No, las vamos a poner aquí Vaya, es que es el mismo tamaño, no importa Vaya, es la refriadora que vale al contado 400 Y al crédito se la van a zampar en 600 y van a cristal Así se la pueden llevar de gratis Ahora, este día, completamente regalada Vaya, entonces, aquí tenemos 3 bombas Las 3 están con el manguillo destrabado Las 3 están en buena condición Las 3 tienen la misma cantidad de agua Uy, qué pesa Uy Ok Vaya, entonces, las 3 están iguales Lo que tienen que hacer es lo siguiente Primero, quítense los zapatos Y los casetines porque les van a estorbar Lo primero que tienen que hacer Es lo siguiente Vaya más para atrás, más para atrás Allá por estar la línea de hombres Con casetines o sin casetines A ver, lo vamos a poner aquí ¿Qué tamaño es usted? ¿43? ¿43? ¿Qué creo que sí? ¿Sí le queda? No, póngale iguales ¿Qué números son? Son 41, creo yo ¿Qué tal son? ¿41? ¿41? ¿Sí le queda? Se van a apretar, pero le queda Vaya Toma un ratito Ajá, cabal Tienen que hacer el dolor Vaya Un ratito Un ratito Lo que tienen que hacer es lo siguiente Váyanse para allá Donde está cabal Por ahí va a ser el punto de partida Lo que tienen que hacer es lo siguiente ¿Mata a Giovanni? Por ahí, por ahí Vaya Vaya, pónganse los líneos Giovanni Lo que tienen que hacer es Quiten el zapato por favor Para que no corren Las botas Vaya Lo que tienen que hacer es A la cuenta de tres Van a correr donde están estas botas Están llenas de agua No las van a botar Sino que así como está el agua Así se las van a poner Sin botar el agua Ok Una vez tengan las botas puestas Van a correr cada uno A su línea donde está la bomba Como el manguillo está destrabado La tienen que arreglar Y se la tienen que trabar en el lomo Si quieren hacerlo con un manguillo O con los dos Como ustedes quieran Tienen que cargarla en el lomo Ya puesta Y tienen que correr hasta allá A la casa de la picha Donde vive la picha Hasta allá van a correr Allá hay tres botellas de agua Allá hay tres botellas con agua Para saber que llegaron hasta allá Ustedes van a agarrar su botella con agua Y van a correr Aquí va a haber una meta Una línea amarilla Hola Allá donde están las piedras Vaya allá va a estar pay Pero allá donde está la puerta De la casa de la picha Cuando está el empedrado Ahí están las botellas con agua Allá va a estar pay Ok Entonces van a ponerse las botas Van a arreglar los manguillos De la bomba Van a correr hasta la subida Que hay donde va a estar pay Con las botellas de agua Van a agarrar su botella de agua La van a traer hasta la meta Acá Y acá se van a tomar el agua El primero que se tome la botella con agua Ese se gana Nada más y nada menos que La refrigeradora Así que Ok Quítense porque Esto se va a pasar pelado La meta de regreso Va a estar en esta O sea que Van a correr hasta allá Van a agarrar su botella con agua Y van a regresar siempre Con la bomba llena De agua O sea No la van a botar No van a hacer nada Solamente se la van a trabar Y correr con la bomba Llena con agua Cuando gira la línea Se trae Pueden soltarla La pueden bajar la bomba Destapan la botella Y se la embazuca Es todo lo que tienen que hacer Para ganarse esa refrigeradora ¿De cuánto es el agua? Boten el agua Ponerla a la mediana ¿De dónde hay? Boten el agua De la mediana tiene que ser Baya Ah Que un litro No te usamos También bien gastado Lista Boten el agua Ajá Se le va Cree que le va A dos litros Vaya pues A ninguno de ellos Han comido ni nada Pues si vaya 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 Chivo Entonces Es un litro de agua El que está allá Y ese litro de agua Tienen que tomarse Al llegar hasta acá Vaya Entonces ¿Están listos? Mucha agua Es mejor Ahí la vamos a bajar Cuando van corriendo Vaya Entonces A la cuenta de tres Vaya Se ponen su bota Agarra su bomba de agua Corren por allá Agarra su botella con agua Regresan a la meta La destapan Y se la toman El primero que le va a tomarse La botella de agua Se gana la refrigeradora Ok Estamos listos A la cuenta de tres Uno Dos Tres Sí Ajá Lo que se rebasa Se rebasa Pero no la va a dar Ahí va el primero Ahí va el primero Vamos Giovanni Vamos Ahí va el segundo Ahí Giovanni Arregla 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 La maría Que la pone Perro Ahí va Aquí el camarada Ok Ahí va el primero Corre 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 Hago segundo. Aquí viene el tercero. ¿Quién es primero? Se salga, se toma la botella cubana, se agarra suave, se agarra suave porque todavía no viene nadie más. Sí, se la puede bajar como usted quiera. Vaya bicho, levántela. Dale, no pierdas tiempo. Abra la garganta. Pólico lleva. No la vas a quebrar, no me tire bala. Sí, dale, la vas a quebrar. Sí, dale, la puedes arreglar. Viene todo el tiempo de mano, ahí viene el tercero. Ahí viene el tercero. Dale, dale, dale. ¡Cúrele! La refri, la refri, la refri. Vamos el tercero, vamos el tercero. Casi se la acaba, casi se la acaba. Pero hermano toma mucha leche, mira. Dale, dale. Dale, dale, dale. Y tenemos un gol. El tercero. ¡Uuuh! ¡Ahí está! Vamos a ver el segundo, tenemos un gol. Y fíjate con latilladura. ¡Eee! Ok. Uuuh. Esto está bueno. Esto está bueno. ¡Ey! Era vergüenza y no le ganaba así siendo joven. Como diez veces que había intentado. El premio es nada más y nada menos que Morelos. ¡Modelo! ¡Modelo! El siguiente premio es nada más y nada menos que este bonito teléfono Huawei P30. Este se lo puede ganar, se lo puede llevar cualquiera que quiera participar. Lo que tiene que hacer es nomás venir aquí y decir yo me anoto. Vamos a ver. ¿Quién dice? ¿Ya tiene listo que yo vi? ¡Modelo! ¡Modelo! ¿Qué es lo que yo? ¡Modelo! ¿La bebida? ¡Sí! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bastante! 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 Lo que viene... Lo que viene es la... Lo que viene es la acabo. ¿Vos también? Este... Este también. Ahí... va a estar riñido. Agua. No todo sé qué... Pero viene... ¡Está riñido! ¡No se va a ocupar, Dios mío! oigan pues la mesa que barbaridad verdad si por favor quien quiere participar quienes se quieren ganar este teléfono cuantos tenemos uno dos todos dijeron 3,10,4,5,6 alguien hay que quiere participar el chero dice puede participar cualquiera aunque no haya ganado lo que quiera no pasa vamos el chero el chero así le ha hecho el niño no ha ganado bueno cuantos tenemos ahora si que van a participar cuantos tenemos uno termín sí dos el micro tres ahí tenemos a mí cuatro cinco cochingas seis siete ocho nueve diez once que más después de de caimán que más once para once bichos necesitamos once tosas o vasos once once no es que eso es rápido papá achilazo sí es rápido san s no chóquenla y les voy a explicar como el reto metamos también cucharas once cucharas 11